Me dio mis dolores Cantando esta bandida Cuando lo puse en mí Me vino a tormentor Ay, ay Cuando lo puse en mí Ahora siempre, siempre dichosa Cuando lo puse en mí Los brindos celebrar Los brindos celebrar Los brindos celebrar Ay, ay En medio a mis dolores Pintando esta bandida Ay, ay Cuando lo puse en mí Ay, ay Me vino a tormentor Ay, ay Ay, ay Ay, ay Cuando lo puse en mí Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Ay